En el momento tenemos 350 niños que ya están inscritos. La mayoría de los niños tenemos de la Policía Nacional de Perú, también de las escuelas, de las academias y de las escuelas deportivas también se están integrando, de las vacaciones útiles, de Yachay, de la Demuna, de la Defensoría del Pueblo, de la beneficencia de los niños que trabajan en el cementerio, también van a participar. Entonces la idea es de que estos niños participen en los festivales. ¿Cuántos niños se logran inscribir? Hasta el momento tenemos 350. Ministra, ¿cuánto va a mejorar definitivamente estos niños que ustedes están tratando de una otra manera, de rehabilitarlos para poder estar con la sociedad? Ustedes son diferentes instituciones que están participando. Creo importante resaltar en este aspecto que se está destinando, por supuesto, que a veces se cuestionaba en años anteriores, se está destinando, por supuesto, para este trabajo que va a permitir que los niños puedan también orientar su energía a poder ir fortaleciendo sus capacidades en el área deportiva. Nos parece importantísimo esto porque, lamentablemente, en determinado momento se hizo bastante inversión en infraestructura, pero no se generaban espacios para que se pueda fomentar la participación activa. Y aquí nos parece un segundo aspecto a resaltar que va a ser multidisciplinario y además va a contar con la participación de todas las principales instituciones que ya cuentan con programas y que también estaban buscando una oportunidad de poder ir viendo cómo poder orientar este trabajo, además, e integrarlo de manera conjunta. Entonces, por ese lado, hay un gran avance en realidad y que, como política, se pretende continuar dentro del trabajo que se ha emprendido en materia de seguridad ciudadana. ¿Cuándo será este campeonato? La inauguración va a estar este día, este sábado, y va a contar con la participación de todas las principales autoridades que no solamente van a participar de la ceremonia inaugural, sino también van a practicar el deporte en diversas disciplinas como parte de la inauguración. Ya se han hecho los sorteos, hay equipos demostrativos, hay campeonatos demostrativos que se van a hacer entre la Policía Nacional, la Municipalidad Provincial de Santa, Yachay, la Beneficencia, la Demuna, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial.